Y continúa la polémica por la no renovación de la justicia en España. La visita del comisario de la Unión Europea a nuestro país ha arrojado algo de esperanza en el Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Mlesmes, hoy mismo se ha pronunciado al respecto. Pues mire, yo he condicionado mi renuncia a que no se haga la renovación. Y por lo tanto, a día de hoy todavía tengo confianza y a raíz precisamente de la visita del señor Reinders que vuelvan a encontrarse y que desatasquen esta situación porque la situación es ya muy grave. La visita del comisario a España está dejando grandes titulares y podría forzar la renovación de la justicia. Sofía Sánchez. Sí, buenas tardes. El comisario de Justicia de la Unión Europea se ha reunido esta mañana con Carlos Mlesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, con motivo de su viaje oficial a España. Reinders ha mostrado cierta preocupación por la situación de bloqueo que sufre el órgano que preside. Sin embargo, Carlos Mlesmes se ha mostrado optimista porque dice que el impulso de las instituciones europeas puede ser determinante para terminar con esta situación de atasco. Reinders, por cierto, habló ayer ante los medios y aseguró que tras sus encuentros con el Gobierno y con el Partido Popular dé voluntad real de que el Consejo General del Poder Judicial se renueve con la máxima prontitud.